Música Amigos del fútbol, amigos de la pantalla de Gigacom, el placer de saludarlos, el placer de encontrarnos en otra fecha más de la Liga de la Amistad de Fútbol, esta tarde jugarán Carnicería de la Esperanza frente a Deportivo Matadero, estamos aquí en el Club Policial para vivir otra fecha más de la Liga y me acompaña Milena Redondo para llevar los comentarios y análisis. Hola Milena, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes, así es, estamos en el primer partido por la Liga de la Amistad Carnicería de la Esperanza que ganó el partido anterior en la fecha número 8, 5 a 1 a Corralón Córdoba y ahora se enfrenta a Deportivo Matadero, que es uno de los equipos que está casi últimos en la tabla de posiciones Carnicería de la Esperanza tiene 16 puntos, está segundo en la tabla de posición, primero balinazo con 19 así que se tiene que asegurar el triunfo para poder conseguir puntos y avanzar en lo que es la tabla de posiciones y pelear junto a la pelu de Now World. Claro, sí, tiene que ganar para seguir trepándose en la zona alta del campeonato veremos cómo termina este partido que está para arrancar en un instante se vendrá el comienzo del partido entre Deportivo Matadero y Carnicería de la Esperanza Carnicería de la Esperanza, equipo completo el día de hoy, están todos, Deportivo Matadero está un falto de jugadores, pero se vendrá el arranque de igual manera se están acomodando, más alguno que llegará sobre la hora para vivir el fútbol a través de la pantalla de Giralcón comenzará el partido el árbitro que mira a sus colaboradores también, que este es todo ok, mira su reloj se vendrá el arranque del partido, lo pone en cero para comenzar el encuentro moverá Deportivo Matadero desde la mitad de la cancha a ver, está todo ok, qué dice por allí el árbitro está hablando con los hombres de Matadero a ver no sé si la chica en tiempo hay siete jugadores en el campo de juego no sé qué van a, o sea, pueden jugar porque ya tienen la lo que es la mínima para disputar el partido pero esto creo que se puede terminar antes como sí, como el partido anterior, creo que es lo más recomendable se vino el arranque nomás, mueve Deportivo Matadero desde la mitad de la cancha y rápidamente salen tres hombres a marcar desde el equipo de Carnicería de la Esperanza, pelota, primer pelota rápidamente para que se dé la media vuelta Alberto Gómez, la pierde ahora, se viene González atento y con esta, Carlos con la pelota, la deja para Chocorí, está por la izquierda al centro al medio, en la primera jugada en la primera jugada del arranque del partido metió el centro al medio, cerró el hombre de Deportivo Matadero, la mandó al lateral era buena, se vino con toda Carnicería de la Esperanza, con tres hombres en el ataque y buscando rápidamente al centro al medio era buena, 17 segundos recién de la primera etapa y ya hay un ataque una aproximación del equipo de la Brava Carnicería de la Esperanza, recordemos que el partido anterior recién a los 20 minutos pudo abrir el marcador mientras tanto probaba desde afuera y no conseguía el gol sí, tardó un poquitito en abrir el marcador ante también 7 o 8 jugadores del equipo contrario y probaba muchos desde afuera hasta que bueno llegaron los goles y luego empezaron a caer uno tras otro salida para Deportivo Matadero, estaba adelantado González cuando iba a recibir la pelota en el área será salida para el equipo rojo con vivos blancos en el pecho el equipo de Matadero la mataba con el pecho la buscaba ahora, ganó redondo la deja hacia atrás para el capitán del equipo pelota de Carnicería de la Esperanza el toquecito para redondo Leonardo que recibe la pelota levanta la cabeza meterá al centro, centro al área quita de cabeza en altura vértice de la misma pelota de redondo gana nuevamente se vendrá a jugar al individual no, el toquecito hacia atrás para que la tenga Ocampo Eduardo por bajo el toque que viene para que la venga a buscar Julio Balbuena el pase hacia el medio pisó la pelota a Jeromínez ahí está la buscaba ahora pierde el balón salida de Deportivo Matadero rápida salida no pudo ganar Ceballos pelea ahora esa pelota piedra buena balón otra vez para que la tenga Balbuena Balbuena por la derecha mete la pausa todo el juego se viene por este lado mete el centro coloca el centro pelota que va ahí está el latino de Chocolín la mata con el muslo el toquecito hacia afuera el toque de Faba en las puertas del área puede sacar el remate el Giraudo el tiro el tiro que llega el arquero a desviar para mandar al córner gran tiro del número 10 tiró un tiro raso abajo casi contra la base del caño derecho del arquero del Deportivo Matadero que es Juan Lanche lo tuvo Carnicería La Esperanza lo tuvo y está jugando en el campo de juego deportivo Matadero le va a costar el partido como a Corralón Córdoba en la fecha anterior vamos a ver si puede marcar rápidamente Carnicería La Esperanza y no dejar pasar tanto el tiempo la diferencia de goles lo puede ayudar con la competencia de la pelu de Nahuel que va a jugar más tarde claro tiene que tratar de meter todos los goles posibles no perdonar nada si va ganando por mucha diferencia seguir metiendo goles si tiene la posibilidad veremos a ver si puede aprovechar este partido además con la superioridad numérica tendría que aprovecharlo pelota al lateral lo hará Nacinquín manos arriba para él busca receptor se muestra Fava también redondo por aquel sector juega para redondo redondo de espaldas al arco la marca era de Figueredo pelota nuevamente de Nacinquín casi en la línea de toque pierde el balón pelota ahora para que meta el centro Balbuena solo Jeromínez el centro que viene al área y está de cabeza Jeromínez le erró al arco o quizás no pudo direccionarla de la mejor manera pero la cuestión es que la mandó al saque de meta la mandó por línea final ganó la posición metió el cabezazo pero estaba con la mira desviada estaba con la mira desviada como en el primer tiempo a Tecorralón Córdoba tuvo la posibilidad de marcar el 4 a 1 Pablo Jeromínez pero ahora viene el cabezazo un poco desviado pero tuvo 3 ocasiones de gol lo que es carnicería de la esperanza salida rápidamente para Juan Lanche pelota que llega a la mitad de la cancha intentaba ganar Ceballos pelota de matadero ahora Ceballos con el balón la deja hacia atrás atenta y que la puede perder frente a Balbuena balón que rápidamente va sacando desde el fondo pelotazo largo que le quedará en los dominios de Julio Baucero juega el arquero ahora creo que ya ha recuperado recordábamos alguna lesión que no se que no se podía ni tirar ni nada el arquero de carnicería de la esperanza pelota que va jugando rápidamente el número 10 Gabriel Giraudo viene la número 15 la número 15 está la 15 ahí está el toquecito Giraudo que buscaba pelota que iba a ganar Faba así que el 15 aquel es Giraudo y el 10 el 10 es Pereira Fabián Pereira Fabián claro aquí está Pereira Fabián no me claro está con la 7 en la planilla está con la 10 cambiado claro Giraudo la 15 y Pereira con la número 10 pelota ahora de carnicería la esperanza Nacenguique metía al centro el centro igualmente iba abajo daba las piernas del hombre de deportivo matadero pelota lateral rápidamente van jugando recibe la pelota piedra de la buena la tiene en el fondo campo que se muestra por este sector recibe la pelota juega Eduardo Campo la marca es de Figueredo alta la marca del número 10 ahora intentando ganar recuperar alguna pelota robar ahí para luego irse rápidamente al ataque pelota de carnicería la esperanza la toca Pereira Pereira que descarga con su compañero el toque para Jeromínez está habilitado se viene no 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 está habilitado cuando ganaba la posición cuando se venía cuando se adentraba en el área le cobra posición adelantada el hombre en línea de aquel sector y será salida para del equipo de Matadero ahí va a sacar el arquero de Matadero Juan Lanche y ingresan dos jugadores ahora sí están casi completos tienen nueve en el campo de juego ingresa Díaz Andrés con la número siete y Alejo Cisterna número once y ahora están con nueve jugadores en el campo de juego claro ahí está ahí están los ya los jugadores ahora se pone más lindo el partido para igualdad de condiciones por lo menos en la cantidad de jugadores el toquecito de Pereira la viene a buscar no la deja correr González pensaba que había uno por el medio pero luego no había nadie se anticipan al fondo para ganar y quitar bien piedra buena quitan nuevamente atente con esta se corre ese vaso si se la lleva es peligrosa o campo que resta de cabeza no la puede dominar Andrés Díaz ahora la busca por acá el sector Fava que gana pelota en el fondo para Carnicería la esperanza el toque para Pereira remata a pierna derecha va jugando rápidamente cruza la divisora se viene a cinquín traba pierde ahora pero le queda Fava de rebote alarga por el costado izquierdo para que se venga y escapa muy bien Chocorí se viene Chocorí pisa el área al centro al medio y está las quitan quitan cuando llegaba por el fondo por el segundo paro Jeromínez Pablo el número 2 llegaba nuevamente Sierra Lame está en todas en las jugadas ahí esperando Jeromínez si siempre queda solo todas las marcas se van con Carlos González o con Chocorí para tratar de sacarle esa pelota y siempre queda libre Jeromínez pero que todavía no puede concretar no está afino en lo que es para concretar la última jugada para marcar el gol Pereira que recibe la pelota la marca era rápidamente de alejo cisterna manda la pelota por el sector derecho para que domine redondo la mata bien con el muslo la lleva ahora la larga con la pierna zurda el toque largo para Jeromínez que no sabía dónde estaba la pelota ahora sí la ve ahí está Jeromínez se manda bien el autopase está en el área luego le queda larga la pelota le queda larga la pelota y se va por el fondo fue buena la idea por lo menos del número 2 ganar la pelota creo que se la pide al medio redondo eso es lo que le indica pero tuvo la idea de tirar la larga y no llegó en este caso si la idea de hacer el autopase y poder llegar y terminar la jugada él pero no pudo tuvo las intenciones muy bien Jeromínez es el más movedizo hasta el momento pero tiene que juntarse con sus demás compañeros para así poder armar un ataque más sólido pelota de Ocampo en el fondo Pereira por bajo el toque para Jeromínez la devolución a un toquecito para Redondo Leonardo que levanta al centro y está al centro la busca Chocolí también González se pasa el hombre de el hombre de 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 Carnicería de Esperanza estaba buscando porque los tengo los nombres cambiados aquí es Giraudo el número 15 Pereira el 10 ya vamos a acomodar luego todo para la segunda mitad más los hombres que se agregaron por ahí del equipo de Matadero por ejemplo el número 6 que acaba de ingresar no lo tenemos en planilla vamos a consultar a ver si nos pueden facilitar la información pelota de González González con el balón lo marcan 2 pierde la pelota ahora salida de Matadero pelota busca jugador viene para este sector será lateral lateral para el equipo de Carnicería de Esperanza lo hará efectivo rápidamente Eduardo Campo viene a buscar Jeromínez el toquecito que la va dejando para Redondo meta el centro se desprendía buscaba esa pelota González pero quedó en las manos del arquero que rápidamente la pone en juego Alejo que no puede ganar de cabeza quita ahora Nacinkín pero la deja ahí en la misma posición la baja el toquecito de Alejo ahora la estira por el sector derecho número 9 que es Ceballos pelota rápidamente para Deportivo Matadero se venía Alejo quita la pelota Nacinkín en el fondo la media vuelta la salida pierde la pelota recupera nuevamente Alberto Gómez Fava que viene a ganar pero parece que se había ido no se fue la tiene Nacinkín el toque hacia el medio Pereira que no le termina de bajar nunca la pelota ahora sí el toque con Pereira el pase corto para que venga a recibir Giraudo levanta la cabeza a ver si acelera número 15 espera no tiene nadie para jugar rápido ahora sí lo tiene a Redondo se manda Leonardo se viene Redondo de la punta hacia el medio a ver si acelera Chocorila pide el centro que va el cambio de frente por el sector izquierdo la tiene Fava el toquecito de Giraudo está en el área era buena la idea de juntarse de asociarse para buscar la devolución era muy buena idea por cambiar de frente más que nada estaban todos concentrados en lo que es el área tuvo la posibilidad pero todavía le cuesta el mismo partido que ante Corralón Córdoba intenta carnicería la esperanza pero no es fino a la hora de terminar la jugada y después lo puede lamentar gran jugada se mandaba Chocorila metió un enganche luego hacia el medio estaba pisando el área y luego la pelota se le fue larga por el costado el hombre el número 6 que ingresó para el equipo de Matadero es Antonio Pérez el ingreso que se realizó a los instantes y ahora está casi completo el equipo si no me falla la visual 10 jugadores le faltaría uno para estar completamente el equipo de Matadero pelota de Faba larga para Giraudo por Cache Media se da la media vuelta el toquecito para Redondo el toque hacia el medio quitan de cabeza le queda Redondo nuevamente pelota del número 8 la pisaba se viene lo marcan 2 atenti que puede ganar le cierran los caminos salida ahora rápidamente del hombre de Matadero que se vendrá contra la línea lateral Traba le queda el rebote salida de Matadero ahora sí con pelota dominada veremos que va a ser corta por el medio cortamos un hombre el hombre es por aquel de Matadero es el número 7 que corría en 3 días sale el arquero Baucero lejos del área Díaz que va al piso pelota que es para Matadero me parece a ver que marca el árbitro para Carnicería de la Esperanza pero me parece que sacó Baucero y no dio nadie sí hubo un rebote hubo un rebote por eso el árbitro o no no cobró la falta cobró la falta ahí está porque en la salida de Baucero no dio nadie pero cobró la falta contra contra el arquero que se estiró Díaz salida ahora para el equipo de Carnicería la Esperanza la pide redondo por la línea juegan hacia el medio para Pereira la mata con el pecho y la marca desde Alejo Cisterna salida rápida con Nacinquín por el sector izquierdo alarga el juego por el andarivel zurdo para que se venga rápidamente corriendo Chocorí no puede ganar le queda ganar la pelota a José Romero Romero que está en todos lados va y viene de una punta a la otra se viene Fava de la punta hacia el medio el toque para que venga se venga Pereira el toquecito Tomás Giraudo ahí está carga la barra de potencia saca remate un desvío pelota que le queda redondo no pasa el peligro está en el área mete el centro quitan quitan desde el fondo será córner tiro de esquina para Carnicería la Esperanza buena jugada el desvío mire si se desvió y ahí va el arco pero le quedó redondo sacó el remate y luego ahora la pelota al córner tuvo la posibilidad Giraudo es un jugador que tiene goles de tiro libre y de fuera del área también como Fava le pegan muy bien lástima que quedó en el rebote y no pudo hacer nada está bien armado lo que es Deportivo Matadero en la defensa pero no es muy sólida no es homogénea así que puede filtrar el equipo de la Brava pero le está costando fíjate que todas las jugadas son por aquel sector de cancha por ahí si prueban un poquito con redondo o por el medio aunque hay muchos jugadores pueden intentar algo pelota ahora de Deportivo Matadero la tiene lejos durmió la siesta lejos pensó que estaba solito pero estaba con la marca encima salida ahora de Fava Fava por el medio toque para que la tenga González la rebota mal porque la dejó muerta arriba y le quedó al marcador de Matadero pelota que va buscando rápidamente Ceballos Javier que intenta ganar Javier que gana la toca para Cisterna cámbiala para Díaz cámbiala para Díaz llega Díaz por acá el sector diga que bajó Nacinquín diga que bajó el número 18 porque le quedaba la pelota Díaz servida en el área la manda al córner no quiso al diablo mandó la pelota no quiso problemas será córner tiro de esquina desde la derecha para Deportivo Matadero 12 minutos de la primera etapa de la Liga de la Amistad entre el partido Carnicería La Esperanza y Deportivo Matadero y es la primera aproximación la primera llegada podemos decir al área de Deportivo Matadero y consiguió un tiro de esquina gracias a Dios que bajó Nacinquín porque se complicaba la defensa con Ovelar que no pudo cerrar esa pelota le pegará esa pelota Díaz se viene al centro la pelota que se va abriendo la busca Figueredo la mata en el área y pete la pausa levanta al centro empala la pelota pero el balón que cruzó todo el área el arquero Baucero que la custodió con la mirada vio como se perdió por el fondo pero vio Figueredo una pausa en el área nadie lo marcó lo quedaron mirando todos metió el centro empaló la pelota pero no llegó nadie tampoco el balón fue a la cabeza de alguien fue a la cabeza pero no había nadie en el segundo palo del arquero entonces se le dificultó pero bien Figueredo es un jugador que está dando lo posible para que su equipo pueda llegar y conseguir el primer abrir el marcador el primer gol del partido la deja cisterna hacia atrás el toquecito para Diego Colman el pase hacia el medio rebota Ceballos saca a esa pelota rápidamente Nacinquina pelota que queda para que Faba se la vaya llevando Faba que levanta la pelota larga para Chocorí esta es buena González espera por el medio Chocorí la adelanta con la cabeza si viene Chocorí y está meta en el centro viene Giraudo y está Péguel el tiro la agarró de aire la fue midiendo cuando la pelota venía en la trayectoria acomodó el pie pero luego lo obrió mucho se fue desviado el tiro lo tuvo Carnicería de Esperanza fue buena este ataque esperaba González y bueno llegó Giraudo para pegarle desviada la pelota está bien lo que hace el equipo de Labra no sé si lo hace conscientemente o inconsciente pero siempre todas las marcas van hacia González y siempre queda el último jugador queda libre en este caso era Giraudo que entraba por la calle media como decís vos Rodri le dio bien a la pelota salió desviado pero creo que la más clara de juego para Carnicería de Esperanza hasta el momento la más peligrosa por lo menos que tuvo si iba al arco se apuntaba bien era peligro de gol era peligro de gol igualmente en la jugada pero fue desviado el tiro pero si como decís la más peligrosa la que tuvo la jugada se mandó eran tres contra uno marcaba solo uno en el medio llegaba al centro del medio en el ataque de Carnicería de Esperanza se vendrá el córner le pega a Giraudo el centro al área el arquero que sale se le escapa la pelota pero hoy falta contra el arquero ahí lo cargaron al arquero será salida para el equipo de Matadero respiran al fondo lo que estaba viendo en Matadero atentico en esta porque siempre que agarran la pelota en la mitad de la cancha buscan que se le prenda ahí tiene tres hombres en el ataque ahora con la llegada de más jugadores está Ceballos y Díaz y con los cortes en profundidad le puede hacer daño el equipo de Carnicería de Esperanza creo yo veo por lo que estoy viendo por lo menos o lo que intentan es lo que intenta Deportivo Matadero y lo que hizo anteriormente antes de conseguir el córner estaba Ceballos creo encima de Ovelar y Ovelar no pudo despejar esa pelota la terminó ganando el jugador de Mataderos hizo el ataque llegó Nacinquín mandó la pelota al córner es una de las llegadas que tuvo el equipo de Mataderos se aproximó lo que es el área de Baucero no complicó pero sí hay que tener cuidado en esa defensa que se le escapa Nacinquín y a Ovelar y puede complicar 15 minutos 15 minutos de este primer tiempo 0-0 está el partido será tiro libre para el equipo de Deportivo Matadero le pegará a esa pelota Díaz se aleja ahora se alejó Díaz pero no quedaba nadie para realizar el tiro libre el cobro la falta le pegará a Colman Diego con el centro pelota al área la busca Ceballos ahí está un rebote alejo en el palo dio la media vuelta el tiro no pudo mandar la guardada lejos cisterna la pelota que le quedó al ladito del palo sacó remate y le pegó al palo mismo lo tuvo Deportivo Matadero casi es la apertura del marcador ahora busca Carnicería de Esperanza levanta la cabeza Chocorí meta el centro el centro del primer palo la embolsa como los antiguos el arquero pero lo tuvo Deportivo Matadero casi gol en el área de Carnicería de Esperanza decíamos 16 minutos de esta primera etapa una llegada nada más Deportivo Matadero y la segunda fue asistante casi gol casi abre el marcador Deportivo Matadero para poner el 1 a 0 salió muy mal lo que es el arquero Baucero quedó la pelota bollando ahí en el área y no pudo no pudo convertir a lejos cisterna y quedó ahí y la jugada se diluyó pero generó peligro la más clara para Deportivo Matadero salió muy mal Baucero quedó la pelota bollando y no pudieron hacer nada los jugadores de Deportivo Matadero para meter esa pelota bajo los tres palos pelota ahora lateral será lateral para el equipo de Carnicería la esperanza lateral defensivo que tiene a su disposición lo hará efectivo Nassim King juega de manos recibe la pelota la deja correr bien para ganar la posición se viene en el ataque rápidamente corriendo González Carlos con la pelota saliente en el área juegue el al medio el centro para Chocori ahora se viene por la derecha está en el área metía el centro al número 9 no está fino en los centros en los pases ahí abajo el equipo de Carnicería de Esperanza porque tiene todas corre solo siempre un hombre pero cuando tiene que dejarla bien para que sea gol va o desviado muy alta muy larga y pierde la oportunidad está en preciso en los pases y hace todo como un contragolpe y salta a la línea del medio campo que ellos juegan muy bien con Kika ahí en el medio ahí está iba el tiro del número 9 de Chocori sacó el tiro rápidamente y la manda al corner nuevamente Roberto que la rimó le prendió desde afuera sacó el tiro para que el arquero la manda al corner tiro de esquina nuevamente le pegará esa pelota Giraudo se vendrá el centro desde la derecha el centro que va al área quita lejos cisterna de cabeza resta en el fondo la corre Díaz también Nacinquín le queda a Ceballos que cobró el árbitro falta falta contra Nacinquín si Nacinquín iba a cabecear la pelota y el jugador iba con la pierna alta claro pierna muy arriba cobró la falta o quizás también jugada peligrosa que de igual manera tiene este tiro libre será tiro libre para el equipo de Carnicería de Esperanza le pegará esa pelota Jeromínez Pablo frente al balón a ver con esta a ver si aprovecha González algo que le dice Chocorique está en la línea del área grande para intentar desprenderse la marca ahora es de Alejo le pegará la pelota el número 2 se viene con el tiro y está Jeromínez al arco pelota que queda en las manos del arquero de Deportivo Matadero pelota larga ahora salida rápida del arquero para que corra no va a llegar Díaz si va a llegar antes Jeromínez veremos a ver si la juega con el arquero si la va jugando con Baucero salida rápida buena salida de Carnicería de Esperanza porque tocaron al arquero y luego salieron solito y solo con Jeromínez que estaban al fondo casi igual a Grido por la Liga San Javierina cuando sale jugando el equipo que hicimos el fin de semana pasado que ganó 2 a 1 ante el Fonabi ahí está se viene en el ataque que buscaba González quita saca desde el fondo el número 6 Antonio Pérez para mandar al corner tiro de esquina para el equipo de Carnicería de Esperanza que busca ahora como sea por arriba o por abajo pero quiere abrir el marcador le va a pegar a la pelota se viene al centro de Fava Redondo que peinaba la pelota está en el área viene a buscar rápidamente el número 10 el número 15 perdón que es Giraudo pelota que queda en el fondo para que salga el hijo pone el cuerpo Redondo no va a ganar si le queda la pelota ahora rápidamente al chiquirito va saliendo Diego Coleman el toque de Coleman la marca de Pereira sigue Coleman pelota del número 3 el toquecito lo sacó a pasear Figueredo con la pausa Figueredo el 10 que juega la tiene a la pelota Alejo Cisterna que alarga por el sector izquierdo se viene con la pelota rápidamente Coleman perdón Coleman que se viene y está rebota la pelota será salida salida para el equipo de la Brava muy bien Ocampo cerrando esa jugada pero si volvemos a lo que hizo Deportivo Matadero hizo un juego muy limpio recuperó esa pelota que venía desde un tiro libre tuvo la posibilidad hizo pases precisos hizo una jugada muy limpia pero cerró muy bien Ocampo y no pudo seguir el juego ahí está se viene Chocolí el tiro al arco perdón era González que ganaba la posición Chocolí esperaba por este lado sacó el remate González cruzado el tiro lo tuvo otra vez que renunció la esperanza espero que no se la mente luego porque el de Matadero por ahí juega 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 bastante bien en el ataque y se puede desprender algún se puede desprender algún jugador para irse al ataque pero Carnicería la esperanza la está teniendo no la está aprovechando hasta el momento si los puede los puede compro los pases muy precisos y cerró muy bien Ocampo o sea que si de pasivo Matadero se propone a jugar los puede complicar si se propone y por ahí se empiezan a juntar los jugadores a armarse las sociedades puede llegar el gol no es una utopía no es que están todos atrás y no llegan será tiro libre para el equipo de Carnicería de Esperanza viene a la mitad de la cancha ahora efectivo Pablo Jeromínez extiende los brazos el árbitro que viene a hablar con el arquero ¿qué le viene a decir? a ver no sé si el arquero le preguntó algo o le dijo algo pero la cuestión es que el árbitro viene a hablar con el arquero de Matadero será pelota para Carnicería de Esperanza le va a pegar ese balón Jeromínez mete al centro pelota que va al área va por el medio el arquero la detuvo bien esperaba ahí se requita Chocolí para esperar si había un rebote estaba el número 9 en su posición balón de Figueredo lo marcan dos pisos la pelota traba ahora contra Redondo Redondo que va ganando muy bien la toca para Pereira Pereira para que la tenga Giraudo Giraudo con la pelota por calle media le puede pegar al arco a ver levanta la pelota gran pase pero no cortó nadie tuvo buena la idea fue buena la idea levantó la pelota para que alguien corte si alguien cortaba quedaba solito en el área para Chocolí pero Chocolí estaba de este sector de la cancha Fava estaba muy solo pero no hizo la corrida por eso se terminó la jugada pero muy buena intención solamente que carnicería el EF pelota de Fava descarga para Nacin 15 viene por la izquierda el centro al medio y está le quedó alta se la chocó se encontró con la pelota el número 9 no pudo ni direccionarla ni pararla el toque ahora para Pereira Pereira la tiene rápidamente Giraudo y está mete la pausa le da enganche en el área el toque al medio Pereira el tiro daba se daba en el defensor deportivo Matadero y se viene la contra a ver si aprovecha acelera con la pelota Colman se viene Diego el toque para Figueredo 10 con la pelota solito Díaz él levanta la pelota la quiso caber para Díaz pero se la terminó dando a Baucero tampoco está aprovechando por ahí las que tiene Matadero si la jugada se apuraron mucho el pase fue muy malo pero estaba solo por aquel sector el jugador de deportivo Matadero para mí se tiene que tranquilizar porque cuando estaban un poquito más tranquilos estaba organizado el juego de ellos deportivo y lo complica lo que sería la esperanza ahí está Redondo que metió el centro el cabezazo luego de Chocorí fue alto si le apuntaba al arco era gol lo tiró por arriba se fue desviado el cabezazo será salida para el equipo de Matadero en el fondo acomodará el arquero adelante lo tiene a Ceballos y también a Díaz por acá en el sector será salida para el equipo de Matadero acomoda el arquero que es Juan Lanche estamos en 24 minutos de este primer tiempo sin goles hasta el momento responde desde el fondo Jeromínez la viene a buscar rápidamente para intentar ganar Romero también a pelear González gana Fava le queda la pelota González se viene por la izquierda González y el individual se manda y está dejó un hombre en el camino se viene González al centro al medio redondo el rebote gol 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 de carnicería la esperanza a los 24 minutos 40 de este primer tiempo gran jugada gran jugada se vino por acá el sector González metió en el centro a la cabeza para que conecte el cabezazo redondo el arquero que respondió bien le quedó rebote y la mandó a guardar bien contra la base del caño superior del arquero Lanche abre el marcador carnicería la esperanza estaba mejor no aprovechaba las oportunidades pero llegó redondo para abrir el marcador y para gritar el primero carnicería la esperanza uno deportivo matadero cero redondo el autor del gol a los 24 minutos llegó el gol por parte de carnicería la esperanza también se hizo desear igual que el partido anterior ante corralón cordoba tuvieron varias posibilidades de gol probaron desde afuera tuvieron muchos tiros libres muchos corren no supieron aprovechar chocorí tuvo varias oportunidades giraudo también gonzález se llevó todo lo que fue esta jugada hizo un pase individual esquivó a dos jugadores deportivo matadero el centro redondo en una oportunidad cabezazo atajó muy bien el arquero Lanche y después dio rebote y aprovechó para zambullir esa pelota directamente bajo los tres palos que pasa a ganar carnicería la esperanza uno a cero si la verdad lindo gol porque no pudo a la primera pero estuvo atento para esperar el rebote y ahí si lo mandó a guardar la pelota bien arriba donde era el lugar porque estaba el arquero bien redondo definió leonardo redondo define para poner el primer gol en el partido la cambia fava por la derecha la mata bien a esa pelota giraudo giraudo frente a la marca de colma se viene giraudo por el medio se manda el número 15 le cierran los caminos luego redondo que intenta ganar le queda la pelota lejos cisterna con la pelota la salida en el fondo para deportivo matadero pelota que fue al piso Pereira para intentar ganar será pelota del equipo de matadero y falta me parece o lateral a ver lateral lateral para el equipo de matadero jugará Alejo la juega cisterna hacia adelante viene a pelear esa pelota Ceballos corre ahora rápidamente para intentar ganar la posición Alejandro Gómez en el fondo la tiene Jeromínez el toque para Fava y acelera se viene el número 5 acelera por el medio Fava Fava con la pelota deja un hombre en el camino luego se chocó con el árbitro le cerró los caminos el árbitro esta vez pero el juez cobra la falta antes tiro libre para carnicería de esperanza bien cobrado por el árbitro era falta de Pérez lo agarró del brazo a Fava por eso y ahí se terminó chocando el árbitro pero antes habían cometido falta pelota de Pereira levanta el balón la corre redondo por la derecha la marca es de Colman se viene Leonardo redondo que no puede ganar la dominó pero luego la perdió la tiene Colman contra el banderín del corner la hace rebotar será salida para el equipo de matadero lateral defensivo casi al ladito del banderín del corner presionará alto supongo el equipo de carnicería de esperanza veremos estamos en 27 minutos y medio 1 a 0 gana carnicería de esperanza juega con su arquero será salida para matadero que aprovecha sacar el equipo salida del arquero pelota que cruza mitad de cancha responde de cabeza cualquier lado donde le rebotase salió la pelota de Ocampo que me parece que la quería tirar hacia adelante pero la pelota terminó rebotada hacia el costado y será lateral para matadero tiene la posibilidad matadero sumó metros en lo que es el campo de juego ya estamos en el final de la primera etapa vamos a ver cómo se rearma para el segundo tiempo si están tranquilos y organizados pueden ser que puedan llegar al gol y empatar este partido pero tienen que tratar de no cometer errores en el fondo porque ahí sí los aprovecha carnicería de esperanza gran jugada de Giraudo mete el paso al medio atente que la busca Chocorí quita como puede el hombre de matadero la tiene González González que espera que le baje la pelota ahí está González en la derecha la media vuelta el toque para Redondo que venía pidiéndola desde atrás el toquecito al medio pelota para Pereira Pereira que descarga rápidamente cuando lo venía al marcar dos se viene Faba pégale Faba al arco el arquero que responde bien ahora domina la pelota en dos tiempos pero Faba tuvo la posibilidad estaba solito en el medio sacó un remate fuertísimo así es en esta oportunidad bien por parte de Faba con ese remate complicó al arquero pero respondió muy bien Lancia ha salvado varias pelotas de camisería la esperanza mantiene su valla le hicieron un gol pero bueno puede seguir y su equipo puede llegar al empate vamos a ver qué sucede ya estamos en el final de la primera etapa si ya estamos en 29 minutos 29 minutos de este primer tiempo se viene jugando ahora en Asinquir el toque para Giraudo se mandaba quería pasar entre dos pero luego le quita la pelota cisterna que ahora la toca para sacarse la marca de encima si viene la salida de Matadero veremos si aprovecha el toque para Figueredo muy solo si viene el número 10 Figueredo que acelera la deja para Díaz Ceballos que no está en el área si Figueredo ahora Figueredo que corre no le dio la velocidad luego para buscar la pelota pero la manda al córner Darío Piedrabuena la manda al córner tiro de esquina la una de las últimas de esta primera etapa Darío Piedrabuena está en el banco de suplentes pero tiene la posibilidad que Deportivo Matadero para cerrar puede abrir el marcador y quién está jugando con la 14 allí en la cancha hay uno con la número 14 el tema es si anotan cualquier número con cualquier nombre estamos complicados se viene el centro ahora la pelota que va al área el cabezazo la buscaba rápidamente intentaba ganar el número 5 de Matadero que tampoco lo tenemos ahora vamos a ir a completar y también verificar que todos estén usando las camisetas que están en la lista terminó la primera etapa 1 a 0 gana Carnicerio La Esperanza gol de Redondo un golazo para abrir el marcador ahora se van al descanso y analizan y comenta la primera etapa Milena Redondo la número 14 la tiene Ovelar que hace de número 2 claro pero bueno el primer tiempo como el partido anterior todas las jugadas por parte de Carnicerio La Esperanza tuvieron varias posibilidades pero el gol llegó recién a los 24 minutos por parte de Leonardo Redondo Matadero tuvo una jugada que pudo complicar salió muy mal el arquero Baucero quedó bollando la pelota en el área pero nadie pudo agarrarla para poder convertir por eso gana el partido Carnicerio La Esperanza 1 a 0 y vamos a ver para mí Matadero si se organiza y tiene un poco de calma puede empatar el partido si Matadero se organiza como bien decís porque se nota ahí que un poquitito más de si está fino puede llegar al empate aparte gana solo por la mínima tendría que aprovechar y obviamente esperar a que no agranden la diferencia muy bien ahora vamos a la pausa comercial no se mueva hay más liga de la amistad de fútbol por la pantalla de Gigacom luego venimos con más con el segundo tiempo entre Carnicerio La Esperanza y Deportivo Matadero Mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini Seibo son mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini Seiz y vení a festejar todas las semanas muy bien amigos luego de la pausa estamos aquí para seguir viviendo el segundo tiempo entre Carnicerio La Esperanza y Deportivo Matadero ya va a comenzar en un ratito lo que es la segunda mitad vamos a vivir a través de la pantalla de Gigacom con más liga de la amistad de esta segunda mitad que va ganando 1 a 0 el equipo de Carnicerio La Esperanza gol de Leonardo Redondo en el arco de la derecha de su pantalla ahora Carnicerio La Esperanza ataca hacia la izquierda se vendrá el arranque el árbitro que mira su reloj comenzó este segundo tiempo como decía 1 a 0 gana Carnicerio La Esperanza gol de Redondo a los 24 minutos juega Redondo ahora la pelota a la mitad de la cancha levanta el pase para que corra rápidamente y se venga en la corrida el hombre de Balbuena que en este caso juega hacia el medio el toque al medio Balbuena que desbordó bien Balbuena es el rapidito que en el otro partido ganaba mucha ventaja ahora entra fresco en esta segunda mitad creo que puede sacar ventajas si puede sacar ventaja por aquel sector de la cancha es muy rápido y también vamos a ver como se rearma salió González sigue Chocorí y para mi lo reemplaza González es más veloz no es tan 9 como Carlos ahí está se venía en el cabezazo a buscar esa pelota Darío Piedra Buena cuando ganaba en el área y luego agarró desviada la pelota se fue por el fondo el balón se da salida para Matadero salida en el fondo saldrá el arquero Juan Lanche acomodará y le pegará la pelota levanta extiende su brazo izquierdo salida rápidamente de Lanche pelota a la mitad del campo viene a intentar ganar Alejo le queda la pelota Faba Faba que traba pierde ahora vuelve a recuperar viene a trabar con Alejo vuelve a trabar se pelea en el medio la deja el toquecito cortito le quedó la pelota a Ceballos y ahora juega para Díaz y se viene Matadero mete la pausa el toquecito y la pausa de Andrés Díaz el pase hacia atrás la marca es de Giraud se apresura Pereira gana bien la pelota se viene el número 10 cámbiala para Balbuena por acá el sector no la tiene redondo ahora sí juega Balbuena se viene Julio levanta la cabeza no meterá el centro al centro al área no había nadie esperaba Chocorí le decía que la tirase al medio pero la pelota se fue a las manos del arquero empezó como el primer tiempo dominando lo que es carnicería la esperanza los jugadores de Matadero ahora vamos a sentir un poco el cansancio porque tienen 10 jugadores le cuesta un poquito más el partido pero tiene posibilidades de ataque solamente que se tiene que organizar y armar bien y lo puede conseguir carnicería la esperanza gana solo por 1 a 0 por la mínima tendría que aumentar el marcador para quedar un poco más tranquilo claro sí para tranquilidad de los suyos meter un golcito más sería lo mejor para acomodarse y no estar ahí alambrando quizás también durante todo el partido y más sobre todo en el final del encuentro cuando por ahí cerrase un gol en el sol solo la mínima diferencia y te amarga en la tarde empatándote por lo menos en el final del encuentro pelota que viene para Matadero atentí que va corriendo Ceballos Ceballos que va al arquero que sale se cae Ceballos a ver que cobró el árbitro tiro libre tiro libre en el borde del área para el equipo de Matadero lo mandaron al diablo Ceballos lo tiraron se dio una media vuelta en el piso a ver el árbitro que viene hacia la zona de donde está el delantero tendido pide la asistencia ahí está la asistencia para el número 9 ¿qué te pareció esta falta? para mí iban los dos a cubrir la pelota Jeromínez iba a cubrir la pelota Ceballos iba a poder conseguirla para eludirlo a Baucero vamos a ver que cobre el árbitro si cobró aquí no podemos ver tiro libre tiro libre porque está cerquita ahí de casi penal si el fin de semana pasado le cobraron penal la carnicería La Esperanza la infracción la hizo Nacinkín y Nardoni lo definió de la mejor manera para descontar si ahora tiene este tiro libre matadero en el bordecito del área recto al arco veremos le va a pegar Díaz está Ceballos ahí hablan los jugadores se acomodan también está el número 6 que es Antonio Pérez me parece que va lejos o Pérez a ver o Díaz se aleja Díaz el arquero colocó dos hombres en cada palo peligro de gol para esta de Matadero que busca el empate nutrida barrera le pegará esa pelota pasa ahí está Díaz la pelota que dan la barrera cuando sacó el tiro Antonio Pérez ahora quedó un hombre tendido del equipo de Carnicería La Esperanza ¿es redondo? no Fava no Torres ingresó ahora en el segundo tiempo ahí está golpeado el hombre de Carnicería La Esperanza se está acomodando lo están levantando ahí ya se acomodó será salida para Carnicería La Esperanza pasó el peligro no aprovechó de la mejor manera deportiva ese tiro libre no y lo que pasa es que tenía una barrera numerosa era difícil que pase esa pelota o tendría que hacer una jugada preparada abrir el juego para el segundo palo del arquero pero no no se pudo era muy difícil también pelota en el fondo la tiene Baucero juega al balón el arquero 4 minutos 40 de esta segunda mitad 1 a 0 sigue ganando Carnicería La Esperanza pelota para Redondo en la mitad de la cancha Atentikis corta Balbuena el centro que viene saca de cabeza quita a esa pelota Romero por este sector pelota de Nacinkín la tiene Nacinkín gran pase para que venga Fava por el medio Atentik con esta si viene Fava está en el área el tiro el arco el arquero Lanche la manda al córner gran jugada bien Nacinkín con la pausa esperó que corte Fava se la dio fue por el medio sacó el remate casi gol casi el segundo para Carnicería La Esperanza tuve la posibilidad Nacinkín es un jugador que en todos los partidos lo destacamos por su buen juego por su buen desempeño en este pase magnífico espectacular para Fava definió bien de la mejor manera pero mucho mejor el arquero se viene al centro el arquero que se le escapa la pelota ahora vuelve a recuperar rápidamente va saliendo de manos para que la tenga Figueredo corre hacia adelante Antonio Pérez pelota que era para él corta redondo la tiene Pereira Pereira que juega en el fondo la tiene ahora Jeromínez la marca era de Ceballos Jeromínez que la manda al lateral lo presionó bien al número 9 le cerró los espacios Jeromínez tuvo que reventarla en el fondo será salida para el equipo de Matadero 6 minutos de juego de esta segunda mitad gana la pelota se viene Matadero ahora salida en el fondo viene a buscar Chocorí balón de piedra buena viene a ganar Pereira se la va llevando el 10 la deja para Giraudo levanta la pelota la cambia se venía Fava siga siga se viene Chocorí gana la posición ahí está a ver está bien el árbitro retro trae la acción porque había mano del hombre de Deportivo Matadero tiro libre para Carnicería de Esperanza tiro libre peligroso hubo mano por parte del jugador de Deportivo Matadero dejó seguir el arquero la ley de la ventaja cuando vio que ya no iba a pasar nada y cometieron falta ante Chocorí volvió la jugada atrás deberíamos aplicar en las demás ligas si eso bien la dejó correr y luego detuvo cuando cobró la falta igualmente fue falta también en la segunda acción y le sacó tarjeta amarilla le pegará a ver Redondo toma distancia Redondo ahora con la cinta del capitán ante la salida de Ocampo ahí se aleja Giraudo uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado quizás uno más se pone Giraudo para interponerse en la visual se viene Redondo el tiro al arco por arriba era buenísima era buenísima esa pelota se fue cerquita del ángulo superior de izquierdo del arquero Lanche fue bueno el tiro libre le faltó un poquitito de precisión si, tuvo buena posibilidad Redondo se tuvo confianza no es muy bueno en los tiros libres en este paso cerquita pero el partido sigue uno a cero y vamos siete minutos de esta segunda etapa para mí debería ya convertir carnicería en la esperanza porque Deportivo Matadero puede sorprender pelota que intentaba ganar Redondo salida en el fondo de Antonio Báez el toque por acá el sector para que la tenga Colman el pase viene rápidamente para Alberto Gómez Gómez que pierde contra Pereira pelea Gómez recupera Gómez el toque otra vez para su compañero jugaba Colman la pierda ahora gana Piedra Buena el pase largo para que corra Redondo veremos si llega Redondo que va llegó esa pelota no se fue gran corrida ahora sí dice Arliña que se le escapó la pelota había parecido que llegó bien y luego me parece que se le escapó ahí cuando la dominó sí para mí se le escapó cuando la dominó porque cuando apenas la tocó el árbitro en línea perdón no levantó su banderín así que vamos a ver cómo sigue este partido que hasta el momento lo gana carnicería de la esperanza por un punto debería ampliar sí debería ampliar a ver si aprovecha Pereira por la derecha coloca el centro no toque para Balbuena le puede pegar a ver Balbuena el tiro queda muy abajo y viene también la puerta del área saca el remate no gira Udolar colar arquero Lanche parecía que iba a sacar el remate rápidamente pero luego se tomó una pausa más abrió espacios un poquitito y sacó el remate que contuvo bien el arquero de Deportivo Matadero ahora la salida la vuelven a perder será lateral lateral defensivo para la carnicería de la esperanza tiene la posibilidad Deportivo Matadero hasta el momento no ha podido tocar una pelota no ha podido atacar no ha podido cruzar lo que es mitad de canche congeniar un ataque le está costando un poco más que la primera que la primera etapa vamos a ver cómo pueden seguir cómo aguantan el partido y se lo aprovecha bien carnicería la esperanza para marcar más goles Fava que no la pudo bajar rebota la pelota en cisterna le queda el balón a Romero José que va saliendo llega a la mitad de la cancha en la marja de Giraudo recupera Pereira y se viene atentico en esta ataca carnicería la esperanza es el toque el toque que viene para que venga rápidamente Chocorí está en el área Chocorí enfrenta al arquero el tiro la pelota quedó en el travesaño gol Balbuena gol de carnicería la esperanza gran jugada se fue por el medio en el ataque la jugaron para que la tenga Chocorí enfrentó al arquero la pelota quedó en el arquero luego en el travesaño quedó el rebote ahí en el área menor para que tiene una chilena el hombre de carnicería la esperanza que es Balbuena Julio Balbuena para meter el segundo gol dijo Milena está al caer el segundo merece el segundo y llegó nomás al segundo gol carnicería la esperanza dos en diez minutos de juego del segundo tiempo deportivo matadero cero vos lo decías Rodri que Balbuena al ingresar en la segunda etapa podría complicar porque es muy rápido tiene velocidad lo hizo y tuvo la oportunidad también Chocorí dar ese pase quedó medio atrás en lo que es la línea el rebote lo favoreció un poquito más atrás se animó a la media a la media chilena y ahí tuvo la posibilidad para ampliar el marcador y pasar a ganar el partido podemos elegir el gol del fin de semana puede ser el de Balbuena sí, lindo gol además ahí había que hacer a la chilena en el área menor cuando luego tu compañero había errado esa pelota y no había mucho más margen de error si la volvías a cerrar desaprovechabas una oportunidad increíble se viene Matadero Díaz con la pelota cámbiala al medio se espera Ceballos ahí está un desvío diga que se estiró Piedra Buena porque el pase iba para Ceballos por el medio fue buena jugada de Díaz que tuvo la pelota la jugó al medio y cortó bien Piedra Buena estirándose cuán largo es para mandar la pelota o desviarla de su trayectoria por eso te decía cuando el partido iba uno a cero tendría que convertir canicería la esperanza porque en cualquier momento puede sorprender Deportivo Matadero lo hizo así en el primer tiempo no pudo concretar el gol y ahora lo hizo eran tres jugadores de Deportivo Matadero con dos que eran Piedra Buenas y Jeromínez estiró Piedra Buena desviando la pelota y tratando para que no puedan congeñar con Matadero pero ahí complicó así que vamos a ver qué sucede Retro trae la acción el juez falta contra Figueredo falta de Giraudo falta contra el número 10 de Matadero será tiro libre para el equipo antes mencionado Figueredo que la deja acomodada le pegará a Coleman a esa pelota se viene a la cancha Silly es el 16 si Lucas Silly va a ingresar en esta segunda etapa vamos a ver su rendimiento en lo que es este segundo tiempo tuvo la posibilidad de Corralón Córdoba lo hemos criticado mucho así que ahora vamos a ver cómo nos sorprende Lucas Silly va por la revancha Silly pelota ahora que no la pudo dominar Jeromínez Balón que se va al córner mira el córner que ganó Deportivo Matadero cuando ya se vendrá Silly a la cancha veremos quién se va me parece que es Pereira a ver quién sale a ver Giraudo Giraudo que no quiere salir veremos quién será el cambio Chocorí de buen partido número 9 como siempre a descansar a la cancha Silly se vendrá el córner para Matadero desde la derecha el córner que ganó insólito el defensor de Carnicera de Esperanza la mandó al córner se viene del centro de Díaz pelota que va en el área y ahí está la buscaban todos la busca Baucero cuando Baucero le iba a dominar se la sacó Jeromínez de las manos pelota ahora Deportivo Matadero la tiene Pereira la media vuelta no la deja sigue el árbitro si viene en esta si la hace bien termina en gol si la hace bien está el tercero la cambia a Jeromínez para que corra rápidamente y la tenga Balbuena está en el área Balbuena con la pelota la tiró la hizo mal Balbuena hizo bien toda hoy el gol pero en esta se apresuró tenía 3 contra 1 y luego bajaba otro pero tenía superioridad numérica no aprovechó Carnicera la esperanza no supo aprovechar muy bien Balbuena no supo resolver la situación se apuró en la ansiedad de poder convertir el tercero estaba Silly el recién ingresado y Jeromínez también acompañando ese ataque la tiene Pereira abrió el pie el tiro que se fue cerrando luego pero ya la pelota estaba fuera ahí la buscaba Silly también en el área Pereira que acomodó el pie la tiró a colocar la pelota se fue cerrando luego pero ya cuando estaba fuera de la cancha Carnicera la esperanza gana 2 a 0 pero está para el tercero en cualquier momento está para el tercero el tercero perdón y fíjate como complicó desde ese córner a lo que es la defensa podía descontar podía marcar el 1 a 0 Baucero salió muy mal andaba ahí desesperado buscando la pelota no la podía encontrar y al final terminó despejando Jeromínez y armó él el ataque pero Balbuena no pudo resolverlo justo la había tenido para quedarse con la pelota al arquero y llega Jeromínez y se la saca de las manos pelota de Balbuena la juega hacia el medio y está Redondo en el área Redondo que gana la posición era buena está en el piso no pasa el peligro ahora sí falta de Redondo fue cuando intentaba pegarle la pelota desde el piso también le pegó a un hombre deportivo matadero pero bien Redondo ganó la posición luego no llegó a conectar cuando ya estaba enfrente al arquero por eso ahora será salida para el equipo de Matadero será salida quedó sentido Redondo también el hombre de Matadero se vendrá la atención médica para el hombre para los dos también para el hombre deportivo Matadero que es el número 2 Antonio Baez y para Redondo a ver se están recuperando calculo que se pueden ir un ratito afuera para acomodarse y ver qué pasa o ver qué tienen se vendrá ahora la salida para Matadero pero antes ya están acomodados los muchachos se recuperaron rápidamente y se viene un cambio a la cancha con la número 20 ya Milena me contará quién es el número 20 a Sony Hernán a Sony a la cancha con la número 20 de descansar Fava que tuvo ese tiro que contuvo bien el arquero pero lindo tiro desde fuera del área hoy en el primer tiempo en el primer tiempo siempre dice lo que es Fava en el campo de juego por ahí cuando se desorganiza el equipo él está en el campo de juego y cuando lo hace lo hace para que su equipo pueda armar un ataque vamos a ver lo que es hacer no tuvimos muchas oportunidades de poderlo observar en el campo vamos a ver cómo continúa este partido por el día de la mitad que lo gana carnicería La Esperanza tiene que conseguir este triunfo para sumar puntos y vamos a ver cómo sale la pelu de Nahuel más tarde le pega esa pelota Colman Colman le pegó en el diario del domingo pelota de redondo la tira larga para que corra Giraudo y va a llegar y va a llegar antes llegó Baez pero la pelota daba en la mano del hombre de carnicería de Esperanza se da salida para Matadero estamos en 16 minutos de este segundo tiempo 2 a 0 gana carnicería La Esperanza la tira lejos Cisterna la tira larga la va a ganar Ceballos a ver penal penal cobró el árbitro cuando se venía el número 9 cuando Ceballos ganaba la posición se metía en el área lo derribaron en la misma y cobró penal el juez será penal para Deportivo Matadero estaba para el tercero carnicería de Esperanza pero ahora puede cambiar la historia puede cambiar la historia vamos 16 minutos de esta segunda etapa la infracción de Jeromine para realizar este penal para Deportivo Matadero vamos a ver si puede descansar y vamos a ver cómo continúa y vamos a ver si Bautero lo ataca o no se vendrá desde los 12 pasos le pegará esa pelota Ceballos Javier frente al balón en el arco Bautero que se haga zapa se vendrá Ceballos ahí está Ceballos golazo gol gol de Deportivo Matadero grande gran factura para el hombre de Matadero definió muy bien contra el caño derecho de Bautero bien esquinada porque Bautero fue para ese lado la adivinó en lugar pero fue el penal tan bien pateado que no pudo llegar bien contra la base del caño derecho ahora descuenta Matadero el partido está 2 a 1 pero se pone lindo el partido en 17 minutos y medio decía que no se debía confiar carnicería la esperanza mirá si el partido estaba 1 a 0 en el empate para Deportivo Matadero que lo consiguió desde el punto penal para descontar en este partido 2 a 1 se puede despertar con este gol Deportivo Matadero puede reaparecer y complicar a lo que es la defensa de carnicería la esperanza salida en el fondo de Jeromínez la tiene Giraudo Giraudo que la rebota para Pereira avanza por la derecha Pereira con un toquecito bueno para Giraudo veremos si gana la posición está en el área el toque por arriba el arquero luego se queda con la pelota el arquero salió bien a chicar los espacios y Giraudo le hizo bien también le faltó que pase la pelota solamente no le quedaba otra la tiró el toquecito era para que termine en gol respondió bien el arquero luego y también con el rebote que había quedado muerto en el área así estuvo la posibilidad Giraudo muy bien la corrida el arquero también salió muy bien a cerrar los espacios entonces ahí lo complicó y se quedó con la pelota la pudo pellizcar y ahí ya la corrida de Giraudo terminó en la nada pero muy buena la intención le falta el gol a Giraudo creo que por eso no quiere salir sí pelota de Balbuena está adelantado en línea que cobra que está adelantado cuando iba con la devolución dejó correr esperando a ver si participaba o no era obvio que iba a participar porque estaba la pelota de aquel lado pero posición adelantada para el hombre de carnicería de la esperanza fue buena esta por poquito estuvo adelantado salida ahora para Coleman Coleman con la pelota casi en la mitad de la cancha larga para Figueredo Figueredo en tres cuartos de campo juega Figueredo que la pisa aguanta el balón lo marcan dos la media vuelta ahora se viene ahora con el toquecito se viene Deportivo Matadero lo tumban no hay falta no hay falta contra el hombre de Matadero corre Sili corre Sili venga Sili váyase al área Sili encare en el área espera Balbuena el toque de Sili fue malo porque Balbuena esperaba no pasa el peligro la tiene a Soni le pegó desviado muy desviado lo tuvo carnicería de esperanza se vino Sili tenía que darle nada más el pase a Balbuena o mandarse él al medio desaprovechó una gran oportunidad toda la oportunidad la desaprovechó Sili tenía la oportunidad muy bien la corrida tenía que filtrar el pase para Balbuena que se encontraba solo en el área tenía mucho tiempo y espacio para poder convertir un gol o aproximarse y complicar al arquero Lanche no pudo ser a Soni probó desde afuera pero también muy desviado se anticipa Piedra Buena le quedará la pelota llegado la mata con el pecho y está a punta disparen ahí lo empujó ahí penal sí penal clarito penal para carnicería la esperanza cuando iba a sacar el remate cuando iba a decir a punta disparen lo empujaron lo desestabilizaron y ahora cometieron penal los hombres de matadero será penal para carnicería la esperanza veremos le va a pegar Pablo Jeromínez el 2 que va a agarrar la pelota 2 a 1 está el partido posibilidad para el equipo de carnicería de esperanza le pegará a la pelota Jeromínez en el arco está Lanche más tiradito hacia la derecha se viene Jeromínez ¡Gol! ¡Gol! de carnicería la esperanza puso al tercer grito en esta tarde Jeromínez desde el punto penal el arquero estaba más tirado hacia ese palo luego el arquero fue hacia el palo izquierdo la pelota hacia la derecha y ahora mete el tercero carnicería la esperanza carnicería la esperanza 3 deportivo matadero 1 en 21 minutos del seguro tiempo los dos penales que tuvo este partido entre carnicería la esperanza deportivo matadero los dos muy bien pateado con mucha seguridad la verdad que fueron fantásticos si grandes penales el de matadero me gustó mucho más porque el arquero fue hacia ese palo pero fue bien esquinada este también con mucha categoría del hombre de carnicería la esperanza el toquecito para Malbuena está en el área el tiro a las manos del arquero bien redondo jugando por acá el sector para habilitar a sus compañeros en el área balón de Alejo la tiene Cisterna en el fondo ahora el número 11 Cisterna con la pelota se muestra Colman veremos que hará el toque hacia el medio la marca es de Siri en la salida la tiene Antonio Baez Baez que va jugando para que la tenga Colman casi en la mitad de la cancha pasa ahora la raya divisoria juega ahora Figueredo se anticipa para ganar y venirse en el ataque cuando avanzaba el número 4 de carnicería la esperanza Torres Torres se le terminó la cancha será lateral para el equipo de Matadero en 22 minutos del segundo tiempo el lateral que lo harán efectivo llamo a los dos jugadores de carnicería la esperanza porque se estaban insultando a los dos del mismo equipo es raro esto es extraño no no carnicería la esperanza tiene eso es un equipo bravo que se discuten Giraudo y Sili ahí está los manda a llamar los manda a hablar un poquitito ¿por qué jugadas están discutiendo? ¿o le está discutiendo a Sili que no le dio el pase a Balbuena o por lo menos no le dio bien? bueno no sabemos cuál es el motivo pero escuchamos los insultos pero no sabemos el motivo porque es extraño porque están jugando bien no es un mal partido para la canonicería la esperanza ni mucho menos está ganando 3 a 1 se da pelota ahora para Pereira Pereira que viene a ganar la tiene una cinquina el toque hacia el medio para que la domine Giraudo Giraudo jugando con a Sonia el pase para Sili Sili con la pelota está en el área por la izquierda Sili el balón ahí está Sili en la línea en la periferia saca el tiro el arquero lancha y le quita el gol viene Redondo por arriba el tiro de Redondo cuando quedaba rebote en el área vino bien Leonardo Redondo para conectar pero la pelota se fue desviada lo tuvo Sili también lo tuvo Sili hay que darle una buena a Lucas esta lo hizo muy bien recibió el pase hizo un enganche para poder despejarse de la marca el centro el centro directamente al arco podemos decir respondió muy bien lancha a pesar que lo han convertido tres goles ha salvado más la valla con sus atajadas así que también se merece se merece un reconocimiento pelota a la mitad de la cancha fuerte fue Ceballos contra Piedra Buena a ver veremos si con intención o no pero la cuestión es que está golpeado el hombre de Carnicerio de la Esperanza viene la atención o Campo en este caso va con la sanidad para atenderlo el hombre a su compañero no hizo mucho en el primer tiempo para lo que quedó Campo o Campo ahí asistiendo a sus compañeros estamos en 24 minutos de la segunda parte 3 a 1 gana Carnicerio de la Esperanza y le sirve esto para prenderse para prenderse arriba para prenderse arriba y obviamente la diferencia de goles importa en este caso 3 a 1 de los 3 les descontamos 1 para la diferencia total más 2 goles suma hasta el momento claro si mete algún gol más seguirá ampliando la ventaja con los goles así es vamos a ver ya tenemos 24 minutos de este segundo tiempo quedó muy golpeado Piedra Buena pensamos que no habría sido tan fuerte el golpe va a ser un rebote a tierra igual el partido ya está prácticamente cerrado le sirve a Carnicerio a la Esperanza porque necesitaba este triunfo para sumar de a 3 puntos y acercarse más a Balinazo si se le acercan a Balinazo que juega más tarde no juega más tarde Balinazo así que se le están acercando todas a Balinazo partido que tiene que ganar si o si también el equipo de Balinazo pelota que va corriendo Díaz el arquero que sale le queda la pelota Baucero se le escapa luego luego fuera del área ya no la podía dominar nuevamente por eso tuvo que ir a buscar atentico en esta no y arquero pega al arco no lo que hizo lo que hizo lo que hizo Ceballos muy parecido a Díaz desde lejos el número 9 y el 7 pero en este caso fue Ceballos sin arquero bajo los 3 palos la tiró muy desviada era el 3 a 2 mire era el 3 a 2 tenía la posibilidad Ceballos se apuró mucho se desesperó en lo que es esa jugada le salía mal Baucero me hace acordar a Batalla que tiene esas salidas que voy a decir no esta es una de ellas pero resolvió mal el jugador de Deportivo Matadero entonces el partido sigue 3 a 1 y vos preguntaba Balinazo juega más tarde con construcciones Manatini partido que tiene que ganar por lo menos accesible para sabemos el buen equipo que es Balinazo pelota ahora de Deportivo Matadero la tiran hacia el medio la mata Figueredo lo marcan 2 Solito y solo Figueredo mucho mucha pausa de Figueredo le roban la pelota se viene Balbuena a ver se acelera pone la quinta Balbuena Balbuena con la pelota Julio por la derecha la pide Pereira en el medio Balbuena que juega con Giraudo Giraudo en el área al toquecito era para Pereira pero la pelota fue muy cerrada muy al medio cerró el nombre de Deportivo Matadero pelota en la salida ahora la tiene a Soni se termina el partido 26 minutos 10 se termina el partido bajo la pelota ahora Carnicera de Esperanza que gana 3 a 1 el partido la tiene a Soni el toque con Pereira la media vuelta abre el juego por la izquierda para que vaya subiendo Nacinquilme te da el centro levanta la cabeza ahora coloca el centro el centro al área la arquero que la descuelga se queda con la pelota Lanche se corta el peligro muy buena intención el juego muy limpio de Carnicera de Esperanza en estos minutos todos por este sector Nacinquilme antes había sido Sili muy bien a Soni distribuyendo el juego y la pelota ahí está golazo Sili gol golazo del número 16 Lucas Sili la pelota que vino desde la derecha puso un centro Balbuena a la cabeza del número 16 que la manda guardar al ángulo derecho del arquero Lanche un golazo de Sili usted que lo criticó en el partido anterior ahora vuelve con goles ahora gana Carnicera de Esperanza 4 a 1 en 27 minutos 20 muy bien por parte de Sili convirtió el cuarto gol en el partido anterior lo critiqué mucho se ve que escuchó las críticas porque ahora jugó muy bien salvo ese pase pero con el gol arregló todos los errores que pudo convertir la verdad que un golazo también felicitaciones para Sili que siempre me reprocha que lo critico mucho bueno ahora felicitaciones por este golazo si y lo vino a dedicar también un parte dedicatoria el gol hacia aquí de Sili que viene llega el gol para poner el cuarto grito y ahí está se viene con la pelota el toque al medio la busca Ceballos pide en penal la queda mirando Ceballos le quedó la pelota al lado siga, siga estaba al ladito la pelota Ceballos por pedir la falta no tuvo el gol porque la pelota le quedó al lado de él y el arquero venía detrás corriendo al balón se viene ahora Sili mete el centro al medio un desvío la pelota que se desviaba en el número 5 de Deportivo Matadero será salida ahora para Deportivo Matadero perdón lo tuvo Carnicería la esperanza 4 a 1 gana y se le suma más 3 goles porque se le descuenta a uno el gol en contra en la tabla general claro pensando luego en las posiciones ya cerquita de terminar el campeonato faltan algunas fechas pero tiene que empezar a sumar puntos para acercarse a Balinazo así es lo que quedan 3 fechas si no me equivoco y vamos todo depende si llega a salir Balinazo nuevamente campeón ya es él el campeón porque la ronda número 1 también lo consiguió entonces jugaría un desempat una super final claro sería un cuadrangular tiene que la pelu de Nahuelo Carnicería la esperanza que son el segundo y tercer puesto tienen que tratar de ganar y quitarle esa primera posición así se puede armar un cuadrangular si no directamente el campeón es Balinazo lo que te iba a decir Rodri es que a Canicería la esperanza le cuesta que no le marquen goles fíjate que en todos los partidos uno o dos goles siempre marcan terminan ganando pero creo que esa la dificultad o lo que lo hace retroceder en lo que es la tabla de posiciones siempre un golcito siempre recibe y eso a la larga afecta si es un equipo que gana uno o dos a cero pero no te convierte en goles sacas diferencia la viene a buscar Balbuena la tiene Giraudo que le va a pegar de una pero no la tiene ahora se manda deja un hombre en el camino dos está en el área saca el remate Giraudo en la línea a ver no fue gol la pelota quedó en el travesaño y en la línea luego pida pida el bar para pedir para rever la acción y ver si entró esa pelota o no dio en la línea esperaba que en la línea corriese pero dijo en la línea el juez también por lo menos estaba en casi la misma posición que no fue gol lo tuvo Carnicería de Esperanza y como te digo ante otros equipos que meten uno o dos goles si te meten siempre un gol tenés uno menos en todos los partidos ya va a comentar Milena lo que fue casi el gol ahí está redondo al arco al ladito del palo derecho se estiró Lanche para intentar sacar pero la pelota se fue para el costado hubo un desvío córner para Carnicería de Esperanza se viene con el córner 30 minutos estamos en tiempo cumplido ya si ya estamos en tiempo cumplido para finalizar seguramente después del córner lo va a terminar el árbitro pelota ahora de Giraudo se vendrá al centro no el toque para Zoni le puede pegar a Zoni al arco un tres dedos le pegó se fue muy desviado el tiro se fue por el fondo será salida salida para Deportivo Matadero se va a terminar el partido 30 minutos 30 minutos 50 segundos casi ya 31 de esta segunda mitad se terminó el partido ganó 4 a 1 4 a 1 ganó Carnicería de Esperanza goleada frente a Deportivo Matadero y ahora análisis comenta lo que dejó el partido Milena Redondo así es un 4 a 1 de Carnicería de Esperanza ante Deportivo Matadero muy buen partido Deportivo Matadero lo empezó con 8 jugadores después fueron llegando jugó con 1 menos jugaron con 10 tuvieron posibilidades en el primer tiempo no tuvieron muchas llegadas pero sí una que fue la clave la mala salida de Baucero y no la supieron aprovechar cuando esa pelota quedó bollando ahí en el área y a los 24 minutos abrió el marcador Leonardo Redondo y de ahí fueron llegando los goles un partido lindo entretenido por ahí a Deportivo Matadero le costó un poco más en uno de los equipos que está abajo en lo que es la tabla de posiciones y este triunfo muy merecido para Carnicería La Esperanza y también para Lucas Zilli que coronó el 4-1 sí puso el 4-1 ahí con un cabezazo un golazo lindo gol de Zilli buen cabezazo además porque estaba en el área cuando por ahí algunos le tiran a las nubes bien Zilli acomodándola para mandarla a guardar muy bien ponemos punto final a nuestro trabajo en las cámaras Martín Velásquez llevándole toda la acción y todos los detalles que dejó este partido Milena nos encontramos cuando el deporte nos convoque nos encontramos mañana con Liga Berense y también vamos a estar en la Liga San Javierina en todas las ligas como siempre Jigacom cubriendo el deporte en la ciudad y en la zona nos vemos la próxima que tengan buen día será hasta la próxima chau chau fue una producción de Jigacom